La palabra es la diputada Camaño. Gracias, señor Presidente. Presidente, saludo que el bloque del oficialismo haya decidido venir a la sesión y no haya decidido estar atrás de las cortinas y dar el espectáculo que se dio la semana pasada. Aún cuando lamento que estar en la sesión sea una estrategia para obstruir la posibilidad de que discutamos y le demos a la sociedad un resultado con respecto al tema de las tarifas. Y digo tarifas, Presidente, no digo impuestos, digo tarifas, porque lo que queremos discutir, de lo que queremos hablar es del problema que tiene nuestra sociedad con el tarifario que ha fijado el Poder Ejecutivo Nacional. Digo tarifas, en este ámbito, el ámbito de la discusión política de los hombres y de las mujeres de la política, que más allá de los intereses de algunos sectores, y vaya si en el Gobierno Nacional no están representados los intereses de esos sectores, estas cosas no se discuten. Es la política en este ámbito representando al pueblo la que tiene que resolver este tema grave que tenemos los argentinos con el tema del tarifario que se ha establecido. Hace tres años que venimos planteando este tema, en el temario están incorporados, señor Presidente, proyectos de señores diputados que hoy ya no están. Yo estoy hablando por dos proyectos presentados por el diputado Massa. Hace tres años, cuando el señor Shell, o Aranguren, como más les guste, que representa claramente los intereses de sus propias acciones, porque no puede caber en ninguna cabeza la idea de que un empresario con acciones en una empresa vaya en detrimento de su propio interés. ¿A quién se le ocurre suponer que esto es así? Con una caterva de funcionarios en los órganos de control que eran ex-CEOS de las empresas de energía, aterrizó por voluntad del Poder Ejecutivo en el área energética. Este es el problema que tenemos. Este es el problema que tienen. Tienen el problema de tener el huevo de la serpiente metido en Balcarce 50. Este es el drama que tiene el gobierno de Cambiemos. Los funcionarios que han sido hasta hace muy poco tiempo y eludiendo la ley de ética, ahora son funcionarios, han sido, como nos dijo el señor Tesano en la audiencia pública, cuando lo citamos, representantes de los intereses de su empresa. Nos lo dijeron en la cara, también no lo dijo el señor Shell, alias Aranguren. Entonces, Presidente, lo que venimos a decirles es que hicimos todo, nosotros este bloque hizo todo. Hasta le mandamos una carta al Presidente, Sergio Massa, de Puño y Letra, entendiendo que tenían una transición muy difícil, entendiendo que el problema más grave que tenía la Argentina es todos los desaciertos que se cometieron a lo largo de la historia y que nos pusieron en este nivel de colapso. Desaciertos que van, señor Presidente, no solamente con la falta de control sobre las empresas, desaciertos en ventas de gas cuando acá estábamos comprando el gas afuera. Porque estas son las cosas que no nos pudo explicar Aranguren. ¿Por qué le comprábamos gas a Shell y le vendíamos a algún otro país? ¿Por qué el gas entraba por algún lugar que era poco santo? Todas estas cosas están en la versión taquigráfica de cuando tuvimos la suerte de que el señor Aranguren nos visite en la Comisión de Defensa al Consumidor. Mire, Presidente, porque el tiempo es tirano. Las tarifas no pueden aumentar más de lo que aumentan los ingresos. No pueden aumentar más. El contexto de falta de resultados en la economía los pone en la situación de observar que este problema lo tienen que resolver. Y yo, señor Presidente, apelo a lo siguiente. Mire, le voy a contar una anécdota porque usted no estaba en ese momento aquí, pero sí estuvo en un lugar donde usted también tomó una decisión. Y fue cuando apareció en la vida de los argentinos la 125. La 125 que se discutía en otro ámbito. La 125 que cuando apareció en el ámbito de los hombres de la política, mucho se hizo para tratar de arreglar el desacierto que se había cometido en otro ámbito. Acá se hizo mucho, pero ya estaban las cartas echadas. Ya estaba la bomba explotada. Lo que los hombres de la política quisieron hacer acá no sirvió para nada. Y esto, mucho me temo, que es el camino que ha comenzado a transitar, cambiemos, con esta obcecación que hay en algún ámbito de seguir defendiendo los intereses que no se deben defender porque no son los intereses comunes a los cuales nos convoca el pueblo en cada elección que tenemos que defender. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.